¿Acaso hay algo que dé más miedo que la tabla periódica? Pero tranquilo, que todos nos hicimos la misma pregunta en su día. ¿Cómo voy a aprenderme yo todo esto? Pues muy fácil, gracias a las reglas mnemotécnicas y a las asociaciones con imágenes. ¿Que no me crees? Pues espera, que te lo demuestro en este vídeo de Aprender con Onda. ¡Tarán! Aquí tenemos la temida tabla periódica. Empecemos por la primera columna a la izquierda. Piensa en esta frase. Hola Lina, que se venga Roberto a casa de Fran. Muy sencilla, ¿verdad? Pues en esa oración están todos los elementos de la primera columna de la tabla. Muy atentos. ¿Veis cómo funciona? Es mucho más sencillo recordar una frase con la nomenclatura de los elementos químicos que memorizarlos uno a uno así sin más. Y si además les asociamos a estas frases una imagen que las represente, todavía mejor. Venga, sigamos. Segunda columna. Berta es magnífica. No como el señor Baltasar Ramírez. Esto equivale a veridio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y añadimos un dibujito de una chica muy maja y de un señor gruñón. Vamos ahora a los metales de transición o de cuarto periodo. Escúchame, tío. Vienen criaturas monstruosas y feas con niebla cubriendo la zona. O lo que es lo mismo, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Y hacemos un monstruo muy feo en un lugar lleno de niebla. Ahora vamos a ver los metales y no metales, que están a la derecha de los metales de transición y como veis forman una escalera. Los no metales son los de la derecha de la escalera y los metales los de la izquierda. Empezamos con el segundo periodo. La frase es bicarbonato, uff, lo necesito. Los elementos son boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y es que el bicarbonato se usaba para aliviar la acidez estomacal. Así que hacemos un dibujo con una mesa llena de comida. Dicho esto, pasamos a la columna número 13. ¡Alucina! Hay un gato en el instituto. Y hacemos un gatito en un aula. Esto es lo mismo que decir aluminio, galio, indio y talio. ¡Vamos con la siguiente! Casimiro y Gema son hijos de Pablo. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y hacemos unos niños con su padre. Próxima columna. A ver qué piense... ¡Ay, ya sé! En Palma Palmilla hay asambleas sobre el bienestar del barrio. Que equivale a los elementos de nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Y pensamos en nuestro barrio y en una reunión con sus vecinos y asociaciones. ¿Veis qué fácil es aprender así la tabla periódica? Pero aún más fácil es si formáis vuestras propias oraciones. Yo os he dado algunos truquitos. Pero es más sencillo aún si formáis esas oraciones con cosas de vuestra vida cotidiana. Con vuestros primos, vuestros amigos, anécdotas que tengáis con vuestros familiares. Así no se os olvida seguro. Así que te propongo que termines tú la tabla periódica con tus propias oraciones. Y mándanosla a la radio, aquí a Color Comunitaria, en el 656-6085-14. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, danos me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Y pásaselo a tus amigos, anda. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. Adiós. Adiós.